Las gemelas Estereo Observatorio Relación Sol-Tierra eran naves espaciales puestas en marcha el miércoles 25 de octubre del 2006 a 8, 52 PM lanzada de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. Cuando se lanzaron las dos naves Estereo, iban a tener por primera vez una órbita muy excéntrica alrededor de la Tierra. Durante las primeras semanas las dos naves fueron yendo a la deriva aunque se mantenían bastante cerca una de la otra dentro de la misión al acercarse a la Luna, pero la gravedad de la Luna arroja a las dos naves espaciales fuera de la órbita de la Tierra. Esto sucedió cuando la distancia era relativamente pequeña entre las dos naves.La nave espacial adelante es lanzada por completo fuera de la Tierra y se convierte en un satélite del Sol, mientras que la segunda nave atrás fue lanzada en dirección opuesta. En esta película de Quick Time, el punto verde representa la Tierra, el punto blanco la Luna y las letras a rojo, y B azul, representan Estereo adelante y atrás nave espacial respectivamente. El flecha amarilla representa la dirección del Sol, el cual cambia a medida que la Tierra se mueve a lo largo de su órbita. Las órbitas de las dos naves espaciales Estereo son a la vez más excéntrica que la de la Tierra con la nave espacial adelante orbitando ligeramente dentro de la órbita de la Tierra, y el atrás nave espacial en órbita ligeramente por fuera. Porque de estas leves diferencias en la distancia media desde el Sol, las dos naves espaciales lentamente se alejaron de la Tierra en direcciones opuestas, esta segunda película Quick Time muestra las dos naves una vez instaladas orbitando alrededor del Sol. El punto como en la primera película, el punto verde representa la Tierra, la roja y el azul representan las naves espaciales Estereo adelante y atrás. El amarillo representa la órbita del Sol. El punto también se muestran órbitas de Mercurio, Venus y Marte. Toda la información que se utiliza en esta película y dio esta animación se encontró en el sitio de la NASA dedicada al proyecto Estereo. El sitio tiene libre acceso, en marzo-abril del 2007, cuando los dos satélites se establecieron y comenzaron a enviar sus primeras fotografías. Aparecieron objetos de origen evidentemente artificial o ni era enorme y volaban alrededor del Sol a alta velocidad. Luego al parecer descienden el Sol y luego asciende y esto continúa hasta ahora. La información sobre estos objetos se discutió en Internet en muchos foros, pero no hubieron explicaciones de fuentes oficiales. Las imágenes presentadas en tiempo real, UDK, están contrastadas entre dos días y todos los objetos permanecen en las imágenes como puntos blancos y líneas que se quiere estar seguro de en esta parte de la película. En respuesta a la pregunta formulada a la NASA acerca de la aparición de los objetos fotografiadas por la misión Estereo Oficial, Dr. Joseph B. Gurman que los puntos blancos y de los cuatro negros alrededor están muy ampliadas de compresión de imágenes y es error visual. En este caso, veremos los defectos en las fotos con 2048 píxeles de definición. Si están dispuestos puede ver y descargar en los siguientes enlaces. Recuerde, las fotos se retocan en 48 horas. Pulse la pausa y dolo a del clip con HD 720. Definición mirar a pantalla completa. Si su portátil tiene pantalla brillante baje de la luz para evitar el deslumbramiento y ver todo con claridad comienza a conseguirlas. En las imágenes procesadas desde la nave atrás podemos ver un gran objeto esférico, del tamaño de la Tierra o más grande, situado en el polo de Sol y dando vueltas sobre ella durante los cuatro años de observación del objeto. Está presente en todos los cuadros de la nave detrás, no fue absorbida por la gravedad del Sol y al mismo tiempo no se quema en la corona solar, que es de aproximadamente 1,5 millones de grados Kelvin. La enigmática esfera está presente en todas las imágenes a partir de junio de 2007 hasta ahora. Ciertamente estas y otras imágenes cualquiera puede ver en los enlaces mencionados en el principio y el final de la película. Ahora es 2011 las mismas cosas. Se tienen decenas de miles de fotos observadas los autores consideran que los objetos en la película actúan como una especie de faros que emiten el uso energía de manera automática a cierto lugar del espacio. Ahora verá un pequeño clip que demuestra el movimiento del objeto. Se tomaron fotografías de las siguientes fechas 1, 5, 10, 15, 20 y 25 de cada mes para el clip a partir del 1 de junio de 2007 hasta el 1 de febrero de 2011. Pueden apreciar un objeto de forma circular muy cerca al Sol se cree que puede tener el tamaño de la Tierra o quizás más grande y que se mueve con un patrón regular a una misma velocidad y distancia del polo solar. No creen que sea una nave tripulada sino un aparato encargado de redirigir algún tipo de energía como si fuera un faro a algún lugar del espacio. Claro, esto es solo especulación pero la idea tiene lógica según nuestro punto de vista. Un punto de vista terráqueo. Gracias. 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 Gracias.